Bienvenido, bienvenida a Tonya Yoga. Hoy quiero compartir con vosotros una práctica de Vinyasa Yoga. Va a ser una progresión, una secuencia bastante rápida, entonces yo quiero que encontráis tu fluidez. Como siempre, recuerda que es tu práctica. Tú tienes que cambiarlo, variarlo en la manera que funciona para ti. Hay dos normas, como siempre. Número uno, escucha a tu cuerpo. Número dos, respirar. Y con estas dos cosas vais a tener una experiencia, una práctica bastante, bastante bien. Espero que os guste. Y lentamente, suavecito. Vamos a empezar directamente hoy con los subes del sol. Entonces, tranquila y endure mi ritmo. Poco a poco, poniendo el suelo. Y intentad hacer algo, bueno, todo un poco más consciente. Aunque simplemente estáis poniéndoos de pie, intentad sentir los músculos que trabajan, intentad sentir los pies en el suelo. Y busca una postura de Samastiti en frente de la estrellita. Sentir los raíces de la postura, que son los pies. El tronco, que son las piernas y el cuerpo. Y después, las ramas, que son los brazos, la cabeza. Conecta con tu respiración y forma tu intención por este práctico. Exhala, relaja las manos hacia los lados. Enhala, brazos adelante y arriba. Exhala, flexión adelante. Las rodillas suaves. Enhala, media subida. Exhala, lentito, tranquilo. Las piernas atrás, chaturanga. Enhala, pero boca arriba. Abrir el pecho, hombros atrás. Exhala, pero boca abajo. Es el primer, pero boca abajo, utilizarlo para simplemente respirar. Entonces, intentar no mover tu cuerpo demasiado. Intentar sentirse estable, fuerte, poniendo toda la atención en tu respiración. Próximo exhala, exhala, dobla las rodillas. Enhala, pies entre manos, media subida. Exhala, flexión adelante. Enhala, sube arriba, brazos encima en la cabeza. Exhala, exhala, directamente manos al pecho, flexión adelante. Inhala, media subida. Exhala, piernas atrás, chaturanga. Pero boca arriba. Pero boca abajo. Y esta vez en pero boca abajo, mueve un poco las rodillas, estira las piernas individualmente, busca un poco de movimiento en la cadera. Sigue respirando, por supuesto, como siempre. No olvida los brazos, empuja las manos abajo, rota los hombros, pero pone la atención en el movimiento. Este como ligerece en la cadera. Exhala, vuelve, piernas rectas, largas. Inhala, larga y expansiva. Exhala, doble ardillas, mira adelante. Inhala, pies entre manos, media subida. Exhala, flexión adelante. Inhala, brazos arriba, abriga el pecho. Exhala, directamente flexión adelante. Inhala, la media subida. Chaturanga. Pero boca arriba. Pero boca abajo. Inhala, puntillas. Y al exhala, los dos pies hacia el lado derecho, bajando los talones. Estira el lateral izquierdo de tu cuerpo. Inhala, puntillas. Exhala, baja los pies hacia el lado izquierdo. Estira el lateral derecho. Inhala, puntillas. Exhala, baja los talones. Inhala. Exhala, suaviza las rodillas. Inhala, pies entre manos, media subida. Exhala, flexión adelante. Inhala, sube arriba. Un pequeño arqueo de la espalda. Exhala, manos al pecho. Inhala, silla. Flexión adelante. Media subida. Chaturanga. Pero boca arriba. Pero boca abajo. Pie derecho entre manos, brazos arriba. Manos al suelo. Chaturanga. Pero boca arriba. Pero boca abajo. Pie izquierdo entre manos, brazos arriba. Chaturanga. Pero boca arriba. Pero boca abajo. Y respirar. Ya poniendo más atención, más consciencia en la respiración. Palma de la mano, plano en el suelo, los hombros externos. Exténos. Doblar días. Mira adelante. Plota pies entre manos, media subida. Flexión adelante. Inhala, silla. Exhala directamente, flexión adelante. Medio subida. Chaturanga. Pero boca arriba. Pero boca abajo. Pie derecho entre manos, brazos arriba. Chaturanga. Pero boca arriba. Pero boca abajo. Pied izquierdo adelante, brazos arriba. Y creer en el número uno. Chaturanga. Pero boca arriba. Pero boca abajo. Inhala, pierna derecha. Arriba, atrás. Y al exhalar, dobla la dedilla derecha, mire debajo de la axila derecha. Abrir un poco este lateral derecho. Todos los pequeños huecos entre las costillas en el lado derecho se expanden. Exhala, pierna derecha debajo de la axila izquierda, 20 grados al cuerpo, pie de suelo. Inhala, sube el brazo izquierdo. Abrir. Respirar. Las dos piernas rectas. Trabajando las dos para subir la cadera. Exhala, mano izquierda al suelo. Inhala, pierna derecha, arriba, atrás. Exhala, perro boca abajo. Inhala, pierna izquierda, arriba, atrás. Exhala, dobla la dedilla, mire debajo de la axila. Respira. Intentar y tocar el glúteo con el talón. Abrir entre las costillas en el lado. Exhala, pierna izquierda debajo de la axila derecha. Inhala, brazo derecho arriba. Las dos piernas rectas ayudan para empujar la cadera arriba. Exhala, mano derecha abajo. Inhala, pierna izquierda, arriba, atrás. Exhala, perro boca abajo. Inhala. Suaviza las ardillas, mira adelante. Inhala, pies entre manos, media subida. Flexiona adelante. Inhala, silla. Flexiona adelante. Media subida. Chaturanga. Perro boca arriba. Perro boca abajo. Pie derecho entre manos, brazos arriba. Manos al suelo, flotan las piernas atrás. Chaturanga. Perro boca arriba. Exhala, perro boca abajo. Pierna izquierda, delante, brazos arriba. Exhala, piernas atrás, Chaturanga. Perro boca arriba. Exhala, perro boca abajo. Exhala, doblas díaz. Inhala, pies entre manos, media subida. Exhala, flexiona adelante. Abre los pies anchos de la cadera. Inhala, silla. Y mantenemos. Estira brazos arriba. Intentar y sentir la columna recta. Glúteos fuertes, cuádriceps fuertes. Trabajando en conjunto con los isquiotibiales. Exhala, flexiona adelante. Agarra los tobillos. Y con la próxima inhalación, manos al suelo, pierna derecha, arriba y atrás. Podéis agarrar la lluvia izquierda para ayudar y subir la pierna derecha un poco más. Trabajando la pierna izquierda, la flexibilidad y la fuerza en la pierna derecha. Con la próxima exhalación, suavecito, baja la pierna derecha atrás. Inhala, mano izquierda arriba para la mano derecha alineada con el pie izquierdo. Busca la torsión. Sentir la rotación a la larga de la columna. Suba, sube el brazo izquierdo arriba. Estirando un poco el isquiotibial izquierdo. Sintiendo la rotación en la columna. Con la próxima exhalación, baja el borde externo del pie derecho. Pierna izquierda atrás. Vasistasana, plancha al lado. Intentar y sentir como el lado izquierdo de la cadera quiere subir. La mano izquierda arriba. Con tu próxima exhalación, lentito controlado como posible. Pie izquierdo, aladiado con la mano izquierda. Derecho, perdón. Sube el talón derecho, inhala brazos adelante. Estira. Línea recta entre las manos, los hombros, la cadera, la rodilla y el tobillo. Inhala, la mano izquierda atrás. Busca la torsión de nuevo. Intentar y sentir la rotación en el tronco. Las piernas se mantienen estables. Exhala, baja la rodilla derecha. Si estáis cómodos, mano izquierda hacia el tobillo izquierdo. Y abrir un arco en el lado derecho de tu cuerpo. No tenéis que llegar hacia el tobillo. Exhala, axila derecha hacia la rodilla izquierda. Manos juntas, postura de rezar. Inhala, sube la rodilla derecha. Y podéis mantener aquí con las manos juntas o si tenéis el espacio podéis echar el brazo derecho debajo de la pierna izquierda, la mano izquierda atrás para buscar la torsión. Tenéis que seguir respirando. Con la próxima exhalación, manos al sueldo, pierna izquierda atrás, yatura india. Perón, boca arriba. Exhala, perón, boca abajo. Exhala, suaviza las rodillas. Exhala, pies entre manos, media subida. Exhala, flexión adelante, pies anchos de la cadera. Exhala, silla. Respira. Exhala, flexión adelante. Exhala, flexión adelante. Enhala, pierna izquierda, arriba, atrás. Manos en el suelo, mano derecha, va agarrando el tubillo derecho si queréis. Cuadra la cadera, siente el fuego en la pierna derecha, en los gemelos, estirando, equilibrando el peso en toda la planta del pie derecho. Exhala, flexión adelante. Exhala, flexión adelante. Exhala, flexión adelante. Y con la próxima exhalación, como una pluma, la pierna izquierda atrás. Mano izquierda al lado y anda con el pie derecho, brazo derecho arriba. Controla tu respiración, regula la inhalación con la exhalación. Y con la próxima exhalación, baja el borde exhalado del pie izquierdo, pierna derecha atrás, basista. Sube, cadera derecha, brazo derecho arriba. Intentando cómo formar un pequeño arco. Con control, inhala, pie derecho adelante, al lado con la mano izquierda. Inhala, brazo izquierdo adelante, brazo derecho adelante. Línea recta, la pierna derecha fuerte, la pierna izquierda larga. Inhala, la mano derecha atrás, mano izquierda adelante. Sentir las dos piernas paralelos. Abrir el tronco. Recuerda que está ahí respirando. Exhala, coloca la rodilla izquierda en el suelo, arquea atrás. Y si lleguéis hacia el tobillo, podéis agarrar el tobillo, mano izquierda atrás. Yo quiero que sentís el estreñimiento en el arco izquierdo de mi cuerpo. Exhala, lentito, suavecito, manos adelante, al suelo. Inhala, sube la rodilla izquierda. Exhala, baja la rodilla izquierda. Exhala, baja la rodilla izquierda, fuera de la rodilla derecha. Y podéis elegir manos juntos, postura de rezar. Sube la rodilla izquierda. O también podéis echar los brazos atrás, alrededor de la pierna derecha. Abrir el pecho, mira, hace un techo. Exhala, manos hacia el suelo, pierna derecha atrás, chaturainya. Pero boca arriba. Exhala, perro boca abajo. Inhala. Exhala, suaviza ardida. Inhala, pies entre manos, media subida. Exhala, flexiona adelante. Inhala, silla. Exhala, manos al pecho, sube arriba. Samastití. Próxima exhalación, manos hacia los lados. Y con la próxima inhalación, rodilla derecha hacia el hombro. Exhala, pie derecho dentro de la pierna izquierda. Y al inhalar, abrir la pierna derecha hacia el lado derecho. Arbol. Podéis ajustar con la mano, si queréis, manos al centro del pecho. Intentar y sentir como la rodilla derecha se abre, la pierna izquierda sube fuerte. Empuja el pie derecho contra la pierna izquierda y mantén la pierna izquierda activa para que podáis crecer. Con la próxima inhalación, brazos arriba. Y al exhalar, como una pluma, la pierna derecha atrás, con mucho control, vamos hacia el crecente. Lentito, 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 tranquilo, todo con control. Ajusta y respira. Sentir el sentimiento en el flexo de la cadera derecha. Quizás un poco en el cuádriceps, pero la cadera fuerte. Exhala, baja talón derecho, mano izquierda adelante, brazos derecho atrás. Y al inhalar, estira la pierna izquierda. Exhala, mano izquierda adelante, adelante, adelante. Cuando no podéis ir más, mano izquierda abajo, derecho abajo. Derecho arriba para el triángulo. Krekonasana. Estirando la parte externa de la cadera derecha, manteniendo la columna larga, la espalda más o menos horizontal, o la columna por lo menos. Exhala, mano derecha abajo, manos cada lado del pie. Inhala, pie derecho, un poco abierto, un pelín adelante, preparando para un estirimiento en la pierna izquierda. Y aquí ajusta, cuadra la cadera, estira las manos adelante, las manos atrás, donde queréis, pero estira la pierna izquierda. Con la próxima exhalación, desliza las manos atrás, los puntos de los dedos se miran hacia atrás. Aquí, empuja las manos abajo hacia el suelo, activa el abdomen y con la próxima exhalación, talón derecho hacia el glúteo. Intentad y no echar el peso adelante. Intentad, activando el tronco, pierna izquierda estirando, pierna derecha fuerte. Exhala, baja el pie derecho hacia el suelo. Mano derecho, adelante cerca el pie izquierdo, inhala el brazo izquierdo arriba, triángulo torsional. Busca la alineación de la cadera, la espalda horizontal, los dos lados del tronco se miden igual. Con la próxima exhalación, mano izquierda, entre el hueco, entre el brazo derecho y la pierna izquierda, buscar el tubillo izquierdo. También, si queréis, podéis agarrar el tubillo izquierdo con la mano derecha. Y ahora, gira. Utilizad los dos brazos, las sensaciones que vais intentando como deslizar el hombro izquierdo dentro de la pierna izquierda. Inhalando y exhalando por la nariz. Y con tu próxima exhalación, mano derecha, afuera. Echa el peso adelante, sube el pie derecho. Intentar y mantener el hombro izquierdo dentro de la ardilla izquierda y sube la ardilla derecha hacia el aire. Respira y intentar y sentir la estabilidad entre el pie izquierdo y la mano derecha. Rodilla derecha peleando para subir arriba. Y con la próxima exhalación, las dos manos hacia el suelo, pierna derecha arriba. Aquí tenéis la opción, podéis mantener aquí en este standing split a partir de las piernas. O también, si estáis cómodos, manos fuertes en el suelo. Echa el peso adelante y podéis subir la pierna izquierda, parada de mano. Todo que sube tiene que bajar, entonces ahora súper suavecito, intentar y bajar en la misma manera que habéis subido. Pierna derecha al suelo. Enhala, sube arriba. Exhala, samastit. Enhala, rodilla izquierda arriba. Exhala, pie izquierdo dentro del pie derecho. Enhala, abrir. Y si queréis o si necesitáis ajustar con la mano izquierda, podéis. Enhala, abrazos arriba. Exhala, pierna izquierda atrás, mucho control, lentito, suavecito como una pluma. Enhala, vuelve arriba. Estirar, estirar el flexo de la cadera izquierda. Intentar y subir el ombligo, baja un poco el coxix. Exhala, baja el talón izquierdo, brazo derecho adelante, izquierda atrás. Inhala, estira la pierna derecha. Y al exhalar, mano derecha adelante, adelante. Y cuando no podéis ir más, mano derecha abajo, izquierda arriba. Triángulo. Respira. Estira la columna, mano izquierda arriba. Exhala, mano izquierda abajo, las dos manos a cada lado del pie derecho. Ajusta el pie izquierdo, un poco abierto, un poco adelante. Cuadra cadera. Para empezar, brazos adelante, estira la pierna derecha, la columna larga. Sigue respirando. Exhala, desliza manos atrás, dedos miran hacia la pierna izquierda. Inhala. Exhala, sube el pie izquierdo, aprieta Udhyana Banda. Las dos Udhyas se mantienen juntas, tu pie izquierdo hacia el glúteo. La columna larga, trabajo con la pierna derecha. Exhala, baja el pie izquierdo, con los pies separados entre la cadera todavía. Mano izquierda adelante, cerca el pie derecho. Inhala, brazo izquierdo. Perdón, brazo derecho, arriba. Triángulo torsional. Cuadra la cadera, enraiza los dos pies en el suelo. Exhala, mano derecha, entra, brazo izquierdo y pierna derecha. Busca el tobillo izquierdo. Una torsión bastante potente. Utiliza los brazos. Hombro derecho dentro de la pierna. Con la próxima exhalación, mano izquierda adelante, poco más afuera del pie derecho. Y lentito el peso adelante, sigue agarrando el tobillo izquierdo para subir la rodilla izquierda arriba. Brazo derecho se mantiene dentro de la pierna derecha. Estira la pierna derecha izquierda. Estira la lateral izquierda. Exhala, manos hacia el suelo. Inhala, pierna izquierda arriba atrás. Tenéis la opción, podéis agarrar el tobillo derecho, sube la pierna izquierda un poco más alto. O como en otro lado, si estáis cómodos, manos en el suelo. Echa el peso adelante, sube el puntilla, si quitas la pierna izquierda arriba. Parada de manos. Exhala, baja, pie derecho, pierna izquierda, sigue. Dobla las rodillas. Inhala, brazos arriba. Exhala, samasthiti. Salgamos el sol. Inhala, brazos arriba. Exhala, flexiona adelante. Inhala, media subida. Inhala, pierna izquierda, pierna izquierda, chasura en el suelo. Perro, boca arriba. Exhala, perro, boca abajo. Inhala, pierna izquierda arriba atrás. Exhala, pie izquierda adelante entre manos. Baja el talón derecho. Inhala, brazos arriba, querer número uno. Trabaja, encuadra la cadera, sube el ombligo, baja el cocci, brazos arriba. Exhala, peso adelante, lentito, sube la pierna derecha, guerrera número tres. Espalda horizontal, la cadera cuadrada, la pierna izquierda enraizada en el suelo. Exhala, mano derecha hacia el suelo, solo toca el suelo. Inhala, brazo izquierda arriba, intenta retroceder a la columna, no desplazar la cadera. Media luna, todo el tiempo. Exhala, baja el pie derecho. Agarra el pie izquierdo con la mano derecha. Y con la próxima inhalación, sube arriba. Mano izquierda atrás. Pierna derecha enraizada en el suelo. Cabeza hacia el techo. Exhala, mano izquierda adelante, busca el pie izquierdo. Exhala, sube la pierna derecha más. Espalda larga. Con la próxima exhalación, lentito, dobla la rodilla derecha. Cruza la pierna izquierda encima, manos al pecho. Estira el glúteo izquierdo en la columna larga. Exhala, manos al suelo. Enganchad el pie izquierdo detrás del brazo derecho. Y quizás el pie derecho puede separar el suelo doblando los colos. Quizás mantenéis aquí o si estáis cómodos todavía, podéis estirar la pierna derecha. Exhala, escapada gala vasana. La paloma volante. Exhala. Baja el pie derecho. Inhala, vuelve manos arriba. Exhala, chaturanga. Perú boca arriba. Exhala, perú boca abajo. Inhala, pierna derecha. Arriba, atrás. Exhala, pie derecho entre manos. Baja el talón izquierdo. Inhala, brazos arriba. Querero número uno. Cuadra la cadera. Regula tu respiración. Exhala, pesa, va adelante y sube la pierna izquierda. Estira la derecha. Querero número uno. Baja la mano izquierda. Sube la derecha. Intenta rotar el tronco, no la cadera. Exhala, baja el pie izquierdo. Exhala, baja el pie izquierdo. Y sube arriba. Manteniendo la misma torsión. Es efectivamente la misma postura, pero de pie. Exhala, mano derecha adelante. Exhala, suben para el más. Exhala, cruza la pierna derecha encima de la pierna izquierda. Dobla la rodilla izquierda lentito. Sentaros atrás. Exhala, va a ir a estirar el glúteo derecho. Exhala, manos al suelo. Engancha el pie derecho sobre el brazo izquierdo. Peso adelante, dobla los codos. Pie izquierdo, se para del suelo. Bien, a izquierda, atrás. Exhala, la izquierda, gímelo derecho. Baja el pie izquierdo. Inhala, brazos arriba. Exhala, manos al suelo. Piernas atrás, chaturaina. Pero boca arriba. Exhala, pero boca abajo. Exhala, doble la rodilla. Inhala, pies entre manos. Media subida. Exhala, flexión adelante. Inhala, brazos arriba. Exhala, samasthiti. Inhala, brazos arriba. Exhala, flexión adelante. Media subida. Chaturanga. Pero boca arriba. Pero boca abajo. Inhala, pierna izquierda arriba atrás. Exhala, pie izquierdo entre manos. Baja el talón derecho. Inhala, manos arriba. Quiere el número uno. Exhala, mano derecha hacia la cadera derecha. Y al inhalar, arquea un poco atrás. Estira el lateral izquierdo. Ayuda con la mano derecha para que siga cuadrando la cadera. Exhala, quiere el número dos. Ajusta los tobillos. Brazos horizontales. Exhala, mano derecha detrás de la espalda. Busca el cuadro cepo izquierdo. Enhala, mano izquierda arriba. Arquea atrás. Exhala, las dos manos al suelo. Inhala, sube el talón derecho. Pierna izquierda arriba atrás. Al exhalar, arquea la espalda. Baja la rodilla derecha. Pecho y mentón. Pierna izquierda arriba. Respira, sube la pierna izquierda. Fuerza la espalda. Exhala, pie izquierdo adelante entre manos. Enhala, brazos arriba. Y un pequeño arqueo atrás. Fuerza en la espalda, no colapsa en los lumbares. No quiero que tenéis dolor en los lumbares. Exhala, mano derecha hacia el tubillo izquierdo. Mano izquierda hacia el hombro izquierdo. Abrir un poco más. Abrir el pecho. Exhala, manos al suelo. Inhala, pierna izquierda arriba atrás. Exhala, pie izquierdo al suelo. Pierna derecha arriba atrás. Exhala, pie derecho entre manos. Baja el talón izquierdo. Inhala, manos arriba. Exhala, mano izquierda, cadera izquierda. Inhala, abre atrás. Fuerza en la columna. Estira la parte anterior del cuerpo. Exhala, izquierdo. Exhala, pierna número dos. Ajusta los talones. Brazos arredondados. Inhala. Exhala, mano izquierda. Tras a la espalda. Busca cuádriceps derecho. Inhala, brazo derecho. Tres. exhala, manos a suelo inhala, sube, talón izquierdo, pierna derecha, arriba, atrás y al exhalar, baja, rodilla izquierda, pecho, mentón, mantén, pierna derecha, alba inhala exhala exhala, pie derecho entre manos exhala, brazos arriba, baja el empeine y abre el brazo sigue respirando la cadera, adelante exhala, mano izquierda hacia el tubillo, mano derecha hacia el hombro derecho exhala, manos al suelo inhala, sube la rodilla izquierda exhala, chaturanga perro boca arriba exhala, perro boca abajo inhala, plancha en 3, 2 y 1 exhala, tumbados en el suelo en 5, 4, 3, 2 y 1 manos a los lados de los glúteos inhala, sube la cabeza, hombros y piernas empuja la cadera abajo las manos pueden ayudar rota los hombros atrás glúteos fuertes, espalda fuerte exhala, manos al suelo hasta la espalda exhala, inhala, abre las hombros sube empalmada exhala, doblan las rodillas busca los tobillos inhala, sube más arriba abrir el pecho rota las hombros externamente las rodillas, cerquitas exhala, bajaros hacia el lado izquierdo mantén el mismo esfuerzo haciendo el arqueo sigue respirando inhala al centro exhala, hacia el lado derecho sigue abriendo podéis bajar la cabeza hacia el suelo pero lo importante es que estáis todavía trabajando no descansando inhala, vuelve al centro exhala inhala, sube un poquito más exhala exhala baja las rodillas manos y baja los hombros inhala a la plancha 5 4 3 2 y 1 exhala pero poco abajo inhala pierna izquierda arriba atrás al exhalar baja el pie izquierdo por el lado derecho borde externo del pie dirección del suelo pierna derecha recta pierna izquierda doblada y abre mano izquierda arriba al suelo a la cadera ten cuidado con el hombro derecho exhala mano izquierda hacia el suelo inhala pierna derecha arriba atrás exhala baja el pie derecho izquierdo perdón inhala pierna derecha arriba atrás al exhalar dobla rodilla derecha borde externo del pie izquierdo en el suelo brazo izquierdo fuerte esteve empuja abajo con las dos piernas mueve la mano izquierda si hace falta y busca y busca tu kamakarasana postura salvaje exhala mano derecha hacia el suelo inhala pierna derecha arriba arriba atrás exhala pelo boca abajo exhala suavizar las rodillas mira adelante inhala rodillas entre manos sentaros inhala brazos arriba exhala manos al pecho sube encima las rodillas inhala brazos arriba exhala sube controlada manos lentito atrás hacia los tobillos cadera adelante pecho abierto acerca los homoplatos el cameo ustrasana la mirada donde queréis pero sigue abriendo el pecho inhala brazos arriba exhala manos hacia el suelo enfrente de las rodillas exhala cabeza entre brazos sube los homoplatos como el gato la siguiente transición no es para todos entonces si no estáis cómodos podéis sentaros echar el peso hacia atrás y busca tu puente o tu rueda en cualquier manera que te guste si estáis cómodos y fuertes en urbata rasana o la rueda podéis probar la transición entonces ahora lentito dedos de los pies en el suelo eso es esencial inhala brazos arriba activa los glúteos activa para empujar adelante y mantener la espalda fuerte con los brazos arriba sigue arqueando abriendo el pecho lentito suavecito atrás pero cadera adelante para bajar suavecito hacia la rueda y aquí en la rueda lo que queréis respira y también hay posibilidad que estáis en la puente no pasa nada sigue abriendo el pecho ahí en el puente setubando sarvangasana y desde la rueda si estáis cómodos también podéis subir y poneros de pie si no lentito en tu manera busca samastiti inhala brazos arriba exhala flexión adelante ahora preparamos para parada de manos si no estáis cómodos en el medio de la sala podéis ir hacia una pared utiliza una pared si te da más estabilidad más conciencia y después en cualquier manera quizás con pequeños como saltitos o quizás intentando hacerlo con un poco más de control juega en parada de manos bajar con mucho control inhala manos arriba poneros de pie de nuevo exhala flexión adelante inhala inhala exhala 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 y en hala subo y de nuevo estira la columna y al exhalar flexiona antebrazos hacia los lados inhala sube arriba exhala dobla la ardilla izquierda pie dentro de la pierna derecha inhala brazos arriba exhala flexiona adelante inhala mano izquierda atrás exhala mano izquierda detrás de la espalda busca cuadras de derecho inhala abre inhala mano izquierda arriba exhala inclina hacia tu lado derecho mano izquierda hacia el pie derecho estira todo la trada izquierda mano derecha para mantener puede mantener dentro de la pierna izquierda o puede buscar el cuadro cepillo izquierdo ayuda con la rotación exhala vuelve al centro inhala brazos arriba pierna izquierda adelante exhala dobla la ardilla derecha pie derecho dentro de la pierna izquierda inhala brazos arriba exhala flexiona adelante estira la pierna izquierda la columna larga bajando la ardilla derecha respirando inhala brazos derecho arriba atrás exhala mano derecha detrás de la espalda busca el cuadro de jefe izquierdo inhala abrí mira atrás columna larga inhala abrazo derecho arriba exhala inclina hacia el lado izquierdo mano hacia el pie quizás la mano izquierda hacia el cuadro de jefe derecho si es más cómodo si te da una sensación de torsión más profunda exhala exhala vuelve al centro inhala vuelve arriba pie derecha adelante exhala los dos pies hacia el ingle agarra los pies agarra los pies extiende la columna baja las rodillas intentar y sentir como la columna se extiende con la próxima exhalación mantén la espalda recta baja el ombligo hacia los pies columna recta con la próxima exhalación con la próxima exhalación deja que el espalda se curva baja la cabeza hacia los pies inhala vuelve arriba exhala y atura perro boca arriba exhala pero boca abajo exhala baja las rodillas entre los dedos de las manos forma un triangulito entre las manos y los codos preparamos sirsasana postura sobre la cabeza acomoda la cabeza en las manos desde aquí asegura que tenéis peso en los brazos y los hombros no todo en la espalda en el cuello estira las piernas acerca los pies hacia los codos lentito tranquilo las piernas arriba sirsasana respira con la próxima exhalación lentito baja las piernas a 90 grados tenéis que ajustar donde está la cadera en respecto a los hombros para buscar el equilibrio trabajando un poco más con los abdomenales con el tronco inhala vuelve arriba exhala gire las piernas 90 grados hacia el lado derecho vuelve al centro gire hacia el lado izquierdo vuelve al centro con el mismo control que habéis subido bajar baja las rodillas un par de respiraciones postura del niño inhala cuatro patas exhala plancha exhala exhala chaturanga pegue la boca arriba exhala pegue la boca abajo inhala exhala suaviza las rodillas inhala piernas adelante postura sentada exhala tumbados hacia atrás subiendo las piernas inhala sarva en gasana ten cuidado con los cuellos piernas arriba la presura sobre los hombros buscando línea recta entre los tobillos entre a través de las rodillas hacia la cadera y los hombros regula la respiración exhala baja las piernas y los pies atrás pero mantén la espalda recta manos en el suelo estira los brazos exhala super suavecito baja la espalda manos debajo de los glúteos con los piernas en el aire 45 grados desliza los codos debajo del pecho abrir los pecho respirar abrir el pecho al exhalar baja la espalda y las piernas quita los brazos sabásana una postura sentada meditativa ahora es tu momento recuerda que es tu práctica tú podéis hacer exactamente lo que queréis mi recomendación cualquier postura que siente muy cómodo donde podéis desactivar el cuerpo quizás postura del niño aquí en sabásana o con las piernas en la pared os voy a dejar a disfrutar tu postura de relajación final espero que habéis gustado si es un sí por favor comparte difundir comentar un placer namaste ti para Gracias por ver el video.